Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando dándole manita arriba a mis vídeos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones cualquier donación es buena lo que nazca de su corazón como dicen, no hay donación pequeña, hay corazón grande y para esto pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara al número 13 73 20 10 35 75 97 20 58 Dios me los bendiga a todos y otra vez muchísimas gracias ahora sí, comencemos con la clase hoy les he preparado este vídeo muy emocionada con frases lindas que en algún momento podemos decirles a nuestros amigos, a nuestros novios, a alguien que queramos ligar, que queramos conquistar que queramos decirle lo especial que es para nosotros, espero que lo disfruten recuerden recuerden que las letras azules es la pronunciación figurada de cada una de las frases en esta ocasión como es un vídeo largo no voy a estar repitiendo la frase de ahora veamos la pronunciación figurada ok así que ya saben hola hermosa alguien me dijo que un ángel se ha caído del cielo y he venido a rescatarte hey beautiful someone told me that an angel had fallen from heaven and I've come to rescue you hey beautiful someone told me that an angel had fallen from heaven and I've come to rescue you por cierto soy hey y tú eres by the way I'm and you are by the way Es el nombre más bonito que conozco. 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 ¿De verdad que eres una mujer hermosa? Hola hermosa. Hola hermosa. Hola hermosa. Hola hermosa. Solo para recordarles que hey es otra manera de decir hola muy cotidiana en la vida actual. Hola hermosa. Hola hermosa. Hola hermosa. Hey handsome. 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 You have a wonderful smile. You have a wonderful smile. Estás haciendo que me sonroje. You're making me all blush. You're making me all blush. You're making me all blush. Wow, vas a hacer que me ruborice. Wow, you're gonna make me blush. Wow, you're gonna make me blush. Wow, you're gonna make me blush. ¿Podemos conocernos? Can we get to know each other? Can we get to know each other? Can we get to know each other? Dame una oportunidad de llegar a conocerte. Give me a chance to get To know you Give me a chance to get To know you Give me a chance to get to know you ¿Te gustaría salir conmigo? Would you like to go out with me? Would you like to go out with me? Would you like to go out with me? Me gustaría invitarte a cenar I'd like to take you out to dinner I'd like to take you out to dinner I'd like to take you out to dinner ¿Te gustaría salir conmigo? Esta frase se hace en un plan De que quieres tener algo más con esa persona Más que una simple amistad Would you like to go on a date? Would you like to go on a date? Would you like to go on a date? Eres increíble You are amazing You are amazing You are amazing Te ves preciosa O te ves precioso Te ves guapísima O te ves guapísimo You look gorgeous You look gorgeous Como pueden observar Tenemos muchas frases Que se pueden usar tanto como para hombre O como para mujer Pero en inglés se dice de la misma manera You look gorgeous ¿Me permites hacerte una pregunta personal? O en lo informal sería ¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Me permites hacerte una pregunta personal? ¿Me permites hacerte una pregunta personal? ¿Me permites hacerte una pregunta personal? ¿No tienes novio? 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 Don't you have a boyfriend? No tienes novia? Don't you have a girlfriend? Don't you have a girlfriend? Don't you have a girlfriend? ¿Eres soltera o eres soltero? ¿Eres casada o eres casado? ¿Estás casado con alguien? 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 de verdad estoy disfrutando estar contigo para mí no fue solo una aventura de una noche para mí no fue una aventura de una noche o también lo podemos decir así for me it wasn't a one night stand for me it wasn't a one night thing for me it wasn't a one night stand me la pasé genial contigo I had a great time with you I had a great time with you I had a great time with you me das tu número can I get your number can I get your number can I get your number me gustaría verte de nuevo I would like to see you again I would like to see you again I would like to see you again tal vez es tiempo de conocernos un to know each other a bit better maybe it's time we get to know each other a bit better me enamoré de ti I fell in love with you I fell in love with you I fell in love with you me gustas estoy loco por ti me gustas estoy loco por ti I have a crush on you I have a crush on you I have a crush on you lo que pasa es que me gustas mucho la cosa es que me gustas mucho the thing is I like you very much the thing is I like you very much the thing is I like you very much me gusta como besas I like the way you kiss 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 eres la estrella que ilumina mi noche you are the star that lights up my night you are the star that lights up my night you are the star that lights up my night you are the star that lights up my night me gusta como eres I like the way you are 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 nunca me había sentido así I never felt this way before 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 me enamoré de ti el día que nos conocimos I fell in love with you the day we met I fell in love with you the day we met I fell in love with you the day we met I love you the day we met I love you the day we met I love you the day we met no puedo ser feliz sin ti I can't be happy without you I can't be happy without you I can't be happy without you I want to be a girl do you want to be my girlfriend ¿Quieres ser mi novia? Esta frase es usada en San Valentín. ¿Quieres ser mi novia? ¿O? ¿Wanna be my valentine? ¿Do you wanna be my valentine? ¿O? ¿Wanna be my valentine? ¿Wanna be my valentine? ¿Realmente pasé toda mi vida buscando a alguien como tú? ¿I really spent my whole life looking for someone like you? ¿I really spent my whole life looking for someone like you? ¿I really spent my whole life looking for someone like you? ¿Estamos destinados a estar juntos? ¿We're meant to be together? ¿We're meant to be together? ¿We're meant to be together? ¿Regresé por ti? ¿Estamos destinados a estar juntos? ¿Estamos destinados a ti para estar juntos? ¿Estamos destinados a ti? ¿Estamos destinados a ti? ¿Es un gusto verte de nuevo? It's nice to see you again. It's nice to see you again. Simplemente no puedo perderte de nuevo. I just can't lose you again. I just can't lose you again. I just can't lose you again. Desde el momento en que te vi no pude dejar de pensar en ti. From the moment I saw you, I couldn't stop thinking about you. From the moment I saw you, I couldn't stop thinking about you. From the moment I saw you, I couldn't stop thinking about you. Estoy locamente enamorado de ti o estoy locamente enamorada de ti. I'm madly in love with you. I'm madly in love with you. I'm madly in love with you. Quiero pasar mi vida contigo. I want to spend my life with you. I want to spend my life with you. I want to spend my life with you. Lo supe desde el momento en que te vi que eras la indicada para mi. O lo supe desde el momento en que te vi que eras el indicado para mi. Lo supe desde el momento en que te vi que eras la indicada para mi. Lo supe desde el momento en que te vi que eras la indicada para mi. Lo supe desde el momento en que te vi que eras la indicada para mi. ¿Te puedo besar? May I kiss you? 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 Gracias.